¿Qué tal amigos de Noticieros 23? En esta ocasión les traemos un especial de Semana Santa con las mejores ofertas turísticas que ofrece Nicaragua. Gilua es una laguna de origen volcánico situado a tan solo 30 minutos del centro de la capital de Managua. Su nombre tiene como origen Asilón en la diosa del maíz. La laguna está ubicada a 20 kilómetros al norte de la capital y se puede llegar a ella por la nueva carretera a León. La laguna está ubicada a 20 kilómetros al norte de la capital y se puede llegar a ella por la nueva carretera a León. La laguna está ubicada a 20 kilómetros al norte de la capital y se puede llegar a ella por la nueva carretera a León. Bueno, como están viendo, los veraneantes están entrando de poco en poquito, pero hasta el momento no tenemos ninguna eventualidad, bendito Dios. ¿Cómo van a estar estos días de Semana Santa, principalmente hoy jueves y mañana viernes santo? Sí, vamos a cubrir los cuatro días, tanto en Mazachapa, Pochomil y Gilua. Entonces, entre los tres balnearios estamos cubriendo más de 100 personas. Entre ellas todas las especialidades como son primeros auxilios, guardavidas, conductores y los que manejan la lancha. ¿De qué hora hasta qué hora van a estar? Vamos a estar cubriendo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los tres balnearios. ¿Hay unas recomendaciones para los que vayan aquí a prepararse para venir a estar? Sí, las primeras recomendaciones que les doy, que es la prioridad para mí, son los niños. Que no lo tejen solos. Que los padres se vayan a beber licor y lo tejen solos. Uno. A las personas de la tercera edad, de que esté vigilado por alguien y no lo tejen solos. Por lo que la insolación y con su enfermedad crónica, lo que pueden hacer es que se empeore la persona. Que no se metan a nadar acabado de comer. ¿Y con respecto a la medida sanitaria? Bueno, como todos sabemos que a nivel nacional y a nivel mundial tenemos que no bajar la guardia en tener nuestro equipo de protección. Como siempre, para la ciudadanía, su mascarilla. Y el lavado de manos. Si vos vas a ver que es nuestro personal, vas a tener su mascarilla y lo vas a ver con... ¿Cómo te puedo decir? Como el pasamontañas. Pero no es pasamontañas. ¿Dónde se están cubriendo los guardavidas? Como los primeros auxilios. Bueno, que cuando vengan a veranear, que si traen niños, disfruten en familia. Pero si se van a poner a tomar licor, que solo vengan los adultos y dejen a sus niños en sus casas. Esa es la prioridad para mí. Porque esta laguna es bien peligrosa. Y al dejar a los niños, como es una laguna, que cuando uno va caminando es una manera de cono. Ahí está el peligro que el niño se vaya a ahogar. Claudia Morales, jefa departamental de Managua. Como todos los años, Silonen es visitado por cientos de veraneantes que viven en sus alrededores. Y que buscan una opción cercana y de bajo costo. La entrada a la laguna es completamente gratis. Pues es administrado por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Y cuenta con un sinnúmero de establecimientos donde ofrecen alimentos a bajos costos. ¿Cómo han estado las ventas ahorita este jueves santo? Y de cara a la Semana Santa, que todavía falta viernes, sábado y domingo. Bueno, para comenzar, las ventas han estado buenísimas. Ya se ha llenado. El fin de semana pasado se llenó y logramos vender lo que pensábamos vender. Ya y hoy, pues, está buena la venta. Como miren, ya hemos vendido bastante comida. Bastante servicios de comida. La afluencia de veraneantes, sí, está buenísima. ¿Y a cómo tienen los precios? En servicio de pollo, la pierna vale 80. Servicio completo, gallopinto, tajada, maduro, tortilla, 80 Córdoba. La pechuga, es pechuga de una libra completa, vale 100 Córdoba. La carne asada, el cerdo asado, vale 100 Córdoba. La carne de reja asada, vale 100 Córdoba. El servicio completo, sí. Tenemos bajo, tenemos bajo a precios accesibles de 80, 100 y 120 Córdoba conforme a la capacidad del cliente. Aquí tenemos lo que el cliente pida, le damos lo que el cliente pide. ¿Y en un momento, cómo crees que va a estar la venta en la venta y no está en la venta en su casa? Bueno, el año pasado no hubo nada por la pandemia, pero esperamos en Dios que este año esté buenísima. Y hasta el momento está buena la venta, está buenísima. Siempre tomando las medidas de higiene necesarias contra el COVID. Y como vendemos comida, más tenemos que cuidarnos. Además tenemos que ser más aseados. Pozue González, también tenemos vigorón, cerdo con yuca. El vigorón vale 80 Córdoba, el cerdo con yuca vale 80 y el mixto vale 100 Córdoba. Hermoso, siempre hermoso. Tenemos gaseosa de 10 Córdoba, tenemos gaseosa de 15, de 20, tenemos gaseosa de litros a 25 Córdoba. 2 litros a 35 Córdoba. Aquí todo está accesible para que el veraniante se vaya contento y vuelva a venir al centro turístico. Bueno, que vengan a disfrutar de estas bellas costas, de esta bella laguna. Es seguro, la policía anda al 100, anda al 100 cuidándonos. Si alguien anda tomado, mejor lo sacan para afuera, si buscan pleitos. Aquí todo está en regla, todo está en siluado. Porque es un centro bastante cerca de Managua y también está muy sano. Y lo que queremos es divertirse en Santa, o sea, no evitando las aglomeraciones. Y aparte de eso, miramos que es un centro que está cerca de Managua y presta las condiciones de un turista y de nosotros que estamos cerca de Managua. Ando con mi familia. Estoy contiendo con mi familia. Por lo económico y por lo cerca también. Y aparte de eso, para evitar también lo que como está la pandemia, entonces miramos que es el que más adecuado. Siempre andamos con las precauciones, con el gel, con las mascarillas. También andamos diciendo que no mucho el contacto. Estar a la distancia que se merece cada uno de ellos. A las dos o tres de la tarde. No, es el que nosotros miramos más adecuado y es el más bonito para nosotros. Marta. Mira que podemos porque estamos días libres. Yo vendo loterías y a mí me toca vender lunes, martes, loterías. Pero como hoy es libre, mi mujer también le dieron un libre hoy. Aprovechamos de ir ahí, el más cercano y el más barato. Tenemos otros planes, tal vez más adelante, de ir a bañarlo. Depende de la situación como estamos ahorita. Depende de la dinero. Amor, es por una tradición de Semana Santa. Que todo año tras año venimos nosotros aquí a reunirnos entre familias y entre compañeros también. Para poder estar bien, que sea un día en la semana. Teniendo los dos días, tres días, cuatro días libres. Desde el gobierno que nos da el presidente Nino Ortega. A nosotros, nicaragüenses. Del miércoles hasta el lunes santo. Luneta. Vamos allá, vamos allá. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. La laguna que es visitada por unos 30.000 veraneantes en toda la Semana Mayor cuenta con seguridad de la Policía Nacional, quienes tienen presencia en el lugar hasta el domingo de resurrección. ¿Han habido algún tipo de incidentes? Hasta el momento ninguna incidencia, todo está tranquilo, normal, la gente está bien. ¿No ha habido respuesta? No, no ha habido nada. ¿Cómo van a estar ustedes acá en la agenda? Todos los días de la semana. ¿Todas las semanas? Así es, para la protección de la ciudadanía. ¿Por qué es tu nombre? Inspector Manuel Leiva. Sus bajos precios de venta, sus cercanías con la capital y su bello color turquesa, vuelve a Gilua uno de los centros atractivos por excelencia para los managuas. Con cámara de Ernesto Alaniz, para Noticiero 23, es Lishvia Chica. ¿Por qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias!